Hola a todos. Soy Isabela Castillo. ¿Ahora es cuando, Génete? Yo soy Pedro Fernández. Solamente quería saber cómo te llamas. Y ahora vamos a jugar esto. ¿Quién lo dijo? Si Jesús Malverde o Pedro Fernández. A ver, vamos a ver quién dijo. Ah, no, esta es la respuesta, perdón. Lo mío es un delirio, brota del alma. ¿Quién lo dijo, Pedro o Malverde? ¿Tú? Sí, lo dije bien. Es una canción que se llama Deseos y Delirios. Ok. Algo mejor que esta agüita para el calor que tienes. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Pedro? No. Malverde. Malverde. ¿Es lo que quieres? Algo mejor que esa agüita. Para el calor que tienes. Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías. ¿No te atreves a decirlo? ¿Pedro? Sí. Tomarte la tira. De recuerdo me quedan sus colores. ¿Malverde? Todo lo contrario. No. Ay. Es la de la mochila azul. Ah, ¿viste? Voy a poner roja. No puede ser como me han dicho esto. Otra. Bueno. Ya, ándale, ve con él. Malverde. Malverde. Tu marido debe estarte buscando. Ya, ándale. Ve con él. Lo dijo Malverde, sí, se lo dijo. Nunca me puedo sacar del alma estas ganas de ti que... me atraviesan el cuerpo. Malverde. Claro. Atraviesos, muchachos. Nunca me pude sacar del alma estas ganas de ti que me atraviesan el cuerpo desde que te supe, mujer. Amo lo prohibido. ¿Pedro? Tenochina. No. No. Bueno, aquí dice Pedro, señor. Prometo y cumpliré, si así lo quieres tú, comenzaré ahora. ¿Pero qué vas a saber tú de promesas? Pedro. Sí, es una canción. Amor, ¿qué voy a hacer cuando te vayas tú? Así va. La vida hace que aprendas muchas cosas. Lo sé. Lo vi con tus ojos. No te esfuerces. Malverde. ¿Malverde? Sí. Te conozco, Gino. Gracias. Puedo ser muy humilde, pero mi... ¿Qué dice? Mi respeto se lo he demostrado. Malverde. Otra vez Malverde. Deja de mencionar a Malverde. No. Ay, no. Puedo ser muy humilde, pero mi respeto se lo he demostrado. Debajo del sombrero. O sea, es que siento que no me vas a hablar nunca más. Yo creo que no. ¿No? Si encontraste las respuestas que viniste a buscar. Este es el último. Ella es todo mi mundo. Mi historia y mi rumbo. Ella es mi gran amor. ¿Quién lo dijo? Oh, my God. Estoy muy nerviosa. No sabe. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. ¿Pedro? Pedro. Sí. Sí, es una canción. Amiga, por favor. Amiga. Señores, con este jueguito me... O sea, la sentencia... Me han sentenciado. A partir de hoy, todo cambió. Bueno, chicos, esperamos que lo hayan disfrutado y... No se pierdan Malverde, el santo patrón, por Telemundo. No se sabe ni una. Ni la de la mochila azul. ¿Puedes creer esto? Esto es un insulto. No se sabe ni una. No se sabe ni una. Gracias por ver el video